Ahora, otra cosa más macabra en todo esto, Elisa. Esto no lo sabe nadie. Dentro, por eso la chiquita habló, pero ahora destapó una cloaca. Y esto va a desatar un montón de cosas, ¿eh? Ese live que hiciste va a desatar una catarata de cosas que ni te imaginás. Aparente y alegadamente, Elisa, el papá de Erika el abuelo de Juliana tuvo un problema muy grave en Texas por estar con malas compañías. ¿Papá o padrastro? No, el papá. Bueno, no, el papá de Erika. El papá de Erika es el abuelo de Juliana. Bueno, el papá de Erika, para que ustedes sepan, de toda la vida, no vayan a pensar que por lo general John Sebastián tenía relaciones con Chávez que a veces no tenían dinero y eso era parte de lo que las deslumbraba. Pero Erika siempre fue rica. Correcto. Porque la mamá es rica. Porque el papá hacía negocios fuertes. Y actualmente sigue siendo rica, no por el dinero nada más de John Sebastián. ¿Por qué? Porque ella, de hecho, está casada con un político muy poderoso de Texas. Un político demócrata, apoyado por el gobernador y que tiene mucha influencia también en Texas. Ahora, el papá de Erika, el abuelo de Juliana, andaba en malos pasos, termina en la cárcel. Supuestamente. Supuestamente termina en la cárcel. Bueno, no, si terminó en la cárcel, pues... Supuestamente termina en la cárcel y John Sebastián le paga la fianza de un millón de dólares para liberar al papá de Erika porque se puede hacer. Es el 10%. Serían 10 millones para salir. Mirá qué grave era la situación. El 10% es un millón de dólares. John Sebastián paga un millón de dólares para liberar al papá de Erika que se lo están descontando de la sucesión. ¿Qué pasa? Este tipo se va a Monterrey y nunca más regresa al juicio porque el juicio era te liberamos para que vayas al juicio. Y la fianza. Una fianza para que siga el juicio. El señor se está escondido en Monterrey. Prófugo. Pero lo que me habían dicho familiares de Jorge Reynoso que la señora se dice viuda. O sea, que me gustaría que la viuda o la señora hable si es el mismo. El papá de Erika está vivo o está escondido en Monterrey. Y si John Sebastián pagó un millón de dólares para eso se lo están descontando de la sucesión. Y eso es lo que a lo mejor no le gusta. No, hay muchas cosas. ¿Qué quiere Erika? Que todas las regalías de Estados Unidos de John Sebastián queden para Juliana. No, las regalías se tienen que repartir no solamente en los Estados Unidos. No se puede. Ay, como ustedes viven en México que a ustedes les toque las de México que obviamente las asociaciones de compositores pagan más poquito. Como aquí en YouTube la gente que nos ve de Estados Unidos ganamos un poquito más que la... desafortunadamente. ¿No? ¿Por qué? Porque estos países pagan menos. No se puede, Juliana. Se tiene que repartir equitativamente. Correcto. Ahora, Elisa. Erika tuvo un hijo por cesárea. La cesárea se puede manipular un día. Un hijo después de... O sea, con el político. Con el político. Que le pone trigo de nombre. No, ¿cómo? ¿Le pone trigo? ¿Y por qué lo hacen hacer el 8 de abril la fecha de John Sebastián? Con el marido nuevo. ¿Y qué pasó con trigo en Texas cuando murió? Es el hijo. Entonces, a nombre de... Como para rendir homenaje a su gran amor que debe ser John Sebastián. Vuelvo y repito, Erika no era una chavita que se dislumbró con el dinero. Porque toda la vida ha tenido dinero. Le pone con el nuevo esposo el político, el hijo... El nombre de su... del hijo de su ex. Porque trigo compartió mucho con Erika de John Sebastián. Y de hecho, trigo es... Perdió la vida. Erika estaba ahí. Y la pregunta del millón es... ¿Cómo murió trigo? Porque hay un dato que nadie sabe, Lisa. Los que... a trigo horas antes del jaripeo habían montado los caballos de John Sebastián. Alguien en Texas dejó que los que mataron a trigo montaran los caballos de John Sebastián. Tenían un especial acceso misterioso. Que luego, después, sabían por dónde se escondía John Sebastián para cambiarse y cambiar de caballo. Que ahí es donde los siguen a trigo. Trigo les pone la tranquera, le dice, ya sale el señor John Sebastián. Lo pelean, él los deja entrar un poco más, pero ya sabían dónde era que se escondía John Sebastián con los caballos para el cambio de caballo y ahí es donde agarraron a trigo. Pero lo que saben los hijos de John Sebastián es que hubo un acceso especial a esa gente que fueron los que hicieron perder la vida a trigo con poder de gente de Texas. No estoy diciendo nada, pero hay muchas y muchas especulaciones que si el papá de Erika tenía tanto poder en Texas, lo que sí sé mi güero cabaretero es que nos va a caer aquí en Chisme No Like el FBI con todas esas informaciones que nadie tenía para que declares. ¿Qué dice Maribel Guardia? Vamos a descomprimir ¿Qué dice Maribel Guardia? No, no, no las he visto. La verdad es que chicos yo no soy Figueroa. Me encantaría ayudarlos y de la herencia no sé absolutamente nada. La herencia que yo sepa no se ha repartido todavía. Entonces yo creo que deben de hablar con los hermanos que son los que saben. Julián se lleva muy bien con sus hermanas en general y yo creo que Julián tiene mucho tiempo de no verla porque vive en Estados Unidos pero él la adora. Siempre que habla de Julián habla bellezas de ella pero no sé. Yo a Julián la adoro. La última vez que fui a la obra de teatro a Cleopatra metió la pata me fui a cenar con ella estuve con ella y sus primas ella tiene una familia preciosa vive increíblemente bien con la verdad muy bien es una niña muy su mamá está muy bien tiene mucho dinero entonces no le falta nada le sobra y me da gusto porque la pero entiendo que sabrá Dios que siente ella está muy lejos yo creo que no está integrada y eso la hace sentir. Bueno hay gente que está escribiendo mi querido güerito que la historia es complicada que no la entendieron bien ahora que termina el programa regrésenle para que la vuelvan a escuchar y entiendan cómo es digo hay muchos personajes si está complicada durante la semana les vamos a estar dando más información y otra cosa que queda en duda Erika se casó con John Sebastian porque hubo un abogado que viajó a Texas para saber si John Sebastian se había casado con Erika la mamá de Juliana en Texas y el abogado dijo acá en Texas después de 4 o 5 años es considerado ya como que pero nunca hubo boda nunca hubo fiesta pero hubo papeles porque ya dice que vivió que nació dentro de un matrimonio eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que averiguar que el abogado por favor de Juliana nos diga si realmente hay un acta de matrimonio firmado por John Sebastian de que se casó con Erika Erika lo que le sufre es que Vilma esté perdón Alina perdón digo Vilma Alina esté metida dentro de la repartija eso es lo que le duele a Erika a la mamá de Juliana que por eso manda a la niña a protestar hay que recordar es la última esposa de Joan Sebastian que si ella entró en la sucesión ajá que por ley pues la última es la viuda déjenme decirles una situación ustedes sabían comadritas que Marco Chacón el esposo de Maribel Guardia es abogado bueno pues estar representando lo es y estar representando en este caso a Julián Cito a Julián Figueroa vamos a ver la herencia no se ha repartido los bienes que estaban repartidos antes de la herencia que como en el caso de Julián que el papá le dejó la nuda propiedad de Las Palmas y él tenía solo el usufructo desde 1990 eso en el momento en que él faltaba la propiedad se hace plena entonces los bienes que tenían condiciones como en el yo puedo hablar por Julián no puedo hablar por los demás como en el caso de Julián que tiene Las Palmas eso estaba resuelto desde hace muchos años el papá cuando desde que compró puso la nuda propiedad a nombre de Julián y el usufructo a nombre de él eso quiere decir para el que no sepa de términos jurídicos que mientras él estaba vivo él podía usar y gozar de la posesión del bien pero en cuanto él falleciera la propiedad se completa en favor del titular de la nuda propiedad y se hace plena entonces eso no necesita herencia ni necesita yo puedo hablar de ese bien que nombraron de Julián de todo lo demás lo que repartió a los demás por ejemplo sé por ejemplo que ya estaba arreglado el tema de Julián en favor de José Manuel y sus hermanos y así hay bienes que ya estaban arreglados todo lo demás que no estaba arreglado en vida entró a la sucesión y nada de eso se ha repartido hasta ahí punto fíjate que a nosotros cuando sucedió esta triste pérdida de Joan Sebastián en las noticias habíamos dicho habíamos reportado que todo como él heredó en vida que pues que todo estaba listo y que había buena relación al cabo de los años pues ustedes apenas vamos a entrar en esta situación porque esto se va a poner fuerte correcto yo digo ahí o no hay dinero esa es la pregunta para repartir si hay mucho rancho hay mucho caballo pero un año y medio estuvo parado Joan Sebastián con una enfermedad con hospitales y médicos separó separó la cosecha separó todo y ese año se perdió mucho dinero pero después Joan hacía cuatro conciertos al mes y ganaba lo que quería para eso podía mantener tanto rancho y tanta casa y tanta mujer tanta mujer porque hay que recordar que fíjate por ahí se dicen las malas lenguas supuestamente ¿no? que él todo el tiempo bueno eso me lo dijo él en varias ocasiones tenía relación porque así lo aceptaban las señoras al mismo tiempo tenía varias casas pero aquí lo delicado es que dicen supuestamente que entre esas mujeres también estaba Maribel o sea que no se habían dejado por completo supuestamente comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de youtube oficial chisme no like y también en mi canal Elizabeth Einstein claro que sí porque el chisme es vida ¡Gracias!